Búsqueda en EdCodehost. Para acceder a EdCodehost, ingresa a la página biblioteca.unach.cl, menú recursos bibliográficos, opción base de datos suscritas. Usamos nuestra credencial de Power Campus, la contraseña e ingresamos. Para acceder por primera vez a cualquiera de las bases de datos, le hacemos clic en el logo y nuevamente ingresamos nuestra credencial de Power Campus. Y aquí ya somos redirigidos y podemos ingresar a cualquier otra plataforma. Desplázate hasta encontrar el logo de EdCodehost. Lee las indicaciones de uso y haz clic sobre el ícono para ingresar. Debes iniciar sesión con tu nombre y apellido, todo junto en minúsculas, la contraseña en tu root sin puntos ni guión y con dígito verificador. Una vez adentro encontrarás dos opciones, EBSCodehost y Enfermería. Selecciona la de tu elección. Dentro de EBSCodehost encontrarás la barra de búsqueda, donde te recomendamos utilizar palabras clave en inglés, ya que la mayoría de las publicaciones están en ese idioma. Haz clic en Buscar y en el lado izquierdo tendrás todas las opciones para refinar la búsqueda por medio de filtros. Para visualizar alguno de los resultados, haz clic sobre el título. Así podrás ver toda la descripción detallada del resultado y en el lado izquierdo de la pantalla podrás encontrar las opciones de formato para visualizar y descargar el archivo. Si tienes dificultades para ingresar a la base de datos, puedes escribirnos a través del chat de biblioteca o llamarnos. Estaremos encantados de resolver tus dudas.